Muy buenas y bienvenidos de nuevo a VICEA Racing, todo sobre el karting. Hoy os traigo un vídeo del montaje de toda la carrocería del kart, tanto la defensa delantera, posterior y sus laterales y algunos tips para que tengáis en cuenta. Vamos a ello. Empezaremos con el spoiler delantero, que está compuesto por el spoiler y el portanúmeros. Vienen individuales que hay que juntarlos. Para ello utilizaremos el taladro y una punta del cuadro, que básicamente lo introduciríamos así. ¿Ves? Tiene su posición, porque si lo pusiéramos poner al inverso, ¿ves? No coincide bien. Vale, una vez puesto en su posición, con la punta del 4, sujetaríamos y haríamos los 4 agujeros rápidamente, ¿no? Fácil. Con sus tornillos los introduciríamos. Los introducimos. Con la 2,5 y la 7. Lo ha abriotariado. Así con los 4. Después de haber montado el portanúmeros, tocaría poner los adhesivos, pero yo en este caso ya los tengo puestos. Os juro que haré un vídeo solo de montaje de pegatina. El problema es que ahora ya las tengo montadas y no dispongo de un juego nuevo. Pero os prometo un vídeo con el montaje de los adhesivos, que tiene sus truquillos. Ahora lo colocaremos en el car, ¿no? En los soportes del spoiler que ya colocamos anteriormente. Para ello, unos tornillos que ya en la confección de la compra del chasis ya te vienen. Pero a tener en cuenta que lo introducimos y en su otro extremo pondremos la gomita roja, ¿vale? Que es antivibración para evitar que cuando está el car en funcionamiento, el spoiler se nos mueva de un lado al otro, ¿vale? En el otro lado lo mismo. Y de aquí al car. Así que vamos para allá. Y vendríamos... Lo meteríamos en estos... Tres soportes. Así. El de abajo, si vemos que no coincide aquí, significa que deberíamos de mover los de arriba. Para ello, vamos a juntarlo con su arandela y su tuerca. A ver... ¿Os acordáis? Que cuando montamos la dirección, el soporte lo dejamos libre. Es para esto, porque ves, ahora sí podemos encajar en el soporte del spoiler inferior. Para el de la tuerca. Y ahora lo apretamos todo con la 4 y la 10. No mucho para no reventar la goma del anti-vibración. Muy bien. Y ya estaríamos. Vamos a poner spoiler delantero. Vale. De la defensa delantera, aparte de los adhesivos que ya os explicaré, podemos decir que tenemos sus orificios para anclar el soporte de la defensa. Que es especial, homologado por la zigfía anti-choque, que cuando recibe o el piloto da un golpe con la defensa delantera, se queda con holgura en el car. No se llega a caer del todo, pero no está sujeto y queda penalizado cuando finaliza la carrera por los comisarios de pista. Como podéis ver, tiene varias posiciones donde podemos graduar la altura respecto al suelo a defensa del car. Vale. Para ello, nos traes con sus tornillos, hay dos métodos para hacerlo. Yo recomiendo que siempre utilicemos la 5 de Allen, introducimos en la posición que lo queremos poner y respetando la flechita que pone aquí dentro, es la posición en que lo hay que montar y lo montamos. A mí me gusta apuntar los 4, con los tornillos, y con un atornillador o un taladro con la punta del 5, nos ayudará bastante en el trabajo. Veis, ya tendríamos uno. Lo mismo con el segundo. Si queréis aseguraros de que con el atornillador lo habéis atornillado bien, cogeis la 5 manualmente y le pegáis un repaso. Pero como podéis ver, con los golpes y el estruendo que ha hecho el taladro antes, ha quedado sujeto. Lo mismo con el otro. Perfecto. Y ahora, vamos a montarlo. ¿Os acordáis de cuando montamos la defensa delantera que pusimos las bridas, no? Vale. Exactamente esta. Ahora, ¿ves? Se nos sale de la defensa. Yo os recomiendo, truquito, un tip, bueno, con una abrazadera. Después la cogeríamos y la introduciríamos desde la parte baja y sujetaríamos. Porque, ¿ves? Aun sacándolas de la parte inferior, se quedan sujetas. Así que, es más cómodo trabajar a la hora de desmontar y montar la defensa delantera. Un corta abridas. Vamos cortando las abridas. Perfecto. ¿Veis? Ya vendríamos suelto, pero sin que las pudiéramos perder. Muy bien. Las sacamos de la defensa interior. ¿Veis? Centramos el plástico que une las dos defensas, ¿no? Cogemos y desde la parte de abajo apoyamos. Las abridas las dejamos en medio y introducimos. Bajamos la defensa superior. Y, ¿veis lo que os decía? No se cae, pero no está sujeto. Empujamos los contes negros hacia afuera. Y ya vendemos las abridas. Pujamos. Continuamos las abridas. Bueno, que ya estaría introduciente. Y ya estaría sujeto. sujeto voy a demostraros como dejando las bridas flojas al dar un golpe se caen en el delantero entonces hay que tener cuidado cuando estamos conduciendo en carrera porque si uno te hace una maniobra inesperada y te clava los frenos y sólo aunque le haga vamos tenemos el punto que se nos ha caído ya estaríamos penalizados para hacer una buena sujeción del boiler no con las bridas de la defensa veis podemos jugar y apretarlas veis lo introducimos vemos que hace fuerza pero tan tan rápido entonces apretaríamos un poquillo más siempre es recomendable meter el punto meterlo vamos a dejar la otra igual veis la maniobra delante y veis que ya suenan a que sujetan con más fuerza y así ya tendríamos todo el spoiler y el morro vamos a por las defensas laterales y aquí tendríamos la defensa lateral vale puntos a tener en cuenta para revisar que las soldaduras estén en perfectas condiciones no supongamos que estamos montando el cap nuevo lo primero que haríamos es poner plástico antivibración sería esto un poquito de lubricante hacemos el plástico antivibración y lo introducimos hasta que se vea el orificio del tornillo y vendríamos a colocarlo ponemos un tornillo trasero y si hemos comprado el chasis nos viene con un espesor de plástico para introducirlo adelante pero yo recomiendo poner otro tornillo para mayor seguridad por si tenemos un golpe que después no se nos quede la defensa lateral por holgura y se rompa el tornillo trasero por desgracia y apretamos y con los tornillos que nos vienen en la confección los introducimos y nos apretamos con la 10 y la 5 de ayer con ellas sujetas a mí me gusta poner un poco de cinta aislante en el extremo del plástico antivibración para evitar que con las vibraciones se nos salga de su posición tocaría introducir las defensas laterales un punto importante suscríbete veis aquí que pone vr suscríbete dale ahí y suscríbete ahora más fácil imposible y sobre todo también no os olvidéis darme un follow en instagram para manipular las defensas laterales yo prefiero quitarme los guantes ya que si están un poquito sucios toda la superficie blanca la manchamos y a mí me gusta tener lo más limpio y cuidadoso antes de montarlo truco importante la sujeción del plástico tiene una rosca insertada al plástico inyectado que significa que tenemos que tener cuidado con él tener siempre esta rosca bien engrasada porque si no un día de estos con el agua al rodar en lluvia os puede oxidar el tornillo y el día que queráis aflojarlo para limpiarlo o porque habéis tenido un choque y necesitáis reemplazar el plástico lateral pues costará mucho si esto se ha quedado bloqueado os girará la rosca sobre el plástico así que le introducimos un poquito de v de 40 o grasa para evitar su bloqueo o que se suelde el tornillo a la rosca por oxidación yo os recomiendo que te mantengáis que para limpiar los plásticos cojáis un estropazo de limpiar los platos un poco de desengrasante como kh7 ochantan kler y le demos bien con jabón y agua así haremos que dure más los plásticos y el adhesivo que podemos decir de los adhesivos para cada piloto o cada equipo pone su publicidad el nombre del piloto el número de la carrera y se pueden incluir los varios sponsors que el piloto tenga o de que apoyen al equipo vamos a ver el otro y apretamos a la hora de apretar tenemos que apretar los fuertes pero sin exagerar por la avería que podemos tener como os he comentado antes que se nos quede bloqueado de después pasar en la rosca en el plástico de apretado 10 minutos vamos a poner la defensa posterior lo que primero colocaremos será sus soportes este que va clado al tornillo del chasis tornillo que sujeta el chasis no están compuestos por gomas una con más grosor que va introducida dentro del tubo del chasis con un tornillo que hace presión en su parte opuesta no mediante las tuercas y una otra tuerca que se fija al chasis una vez que tenemos el tornillo metido introduciríamos la goma exterior su soporte y lo introduciríamos y con la tuerca y lo apretaríamos con la 17 haciendo contra tuerca dejándolo un poco libre cogeríamos la otra parte y la introduciríamos en su posición con su tornillo lo apretamos una arandela siempre que ayuda a tener más superficie de apoyo y de sujeción con la 5 y la 13 casi todos los sistemas posteriores de la defensa posterior de casi todos los cas son así pueden variar muy poco y así haríamos con el del otro lado que yo ya lo tengo montado suscríbete suscríbete muy bien ya con los soportes del spoiler colocaríamos el montón trasero siempre fondo amarillo para destacar los números en negro por reglamento con su tornillería que introduciríamos y al soporte arandela y tuerca siempre para una mayor sujeción de superficie veis lo mismo con la otra antes de apretarlo nos fijamos que esté bien centrado y ya lo tendríamos que ya tenemos para la carrocería montada vamos a aprovechar a montar el depósito de gasolina para ello haremos lo mismo todas desgrasaremos la palometa para que no se nos pase en la rosca dentro del plástico inyectado giramos el volante importante miramos que no se nos quede los latiguillos de la pista de estreno debajo un truquito si no queréis perder la palometa del depósito y así que se os afloje el depósito y se os quede entre las piernas la damos con una abrazadera entonces haríamos así con la abrazadera la introduciríamos por aquí cogeríamos parte de la palometa y ya quedaría sujeta se aflojaría pero de ahí ya no pasaría y seguiría estando sujeto porque claro para romperla la brida pues costaría mucho que lo ves está retado y le hemos dado un poquito más de seguridad y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como veis ya el car empieza a tener ya su forma completa en el próximo vídeo no os perdáis la adquisición de datos y lo dicho suscribíos y compartir y comentar un saludo a todos